Cuando salimos a caminar y lo que me comunica el paciente, o sea, las distintas problemáticas desde la parte de salud y desde el vecino, en realidad es falta de trabajo, más equitativo en cuanto al acercamiento a salud y sobre todo que sea más equitativo el tema del trabajo, te piden. ¿Y cómo se hace desde un municipio pequeño, como es el de Toay, para generar trabajo en este contexto tan adverso económicamente? Bueno, gestionar con la parte privada para ir generando puestos de trabajo en forma privada, pero bueno, que sean posibles, ¿no? Complejo, ¿eh? Porque el sector privado viene... Sí, viene en decadencia. Pero bueno, además potenciar y generar, como es, las pymes y la parte del cooperativismo para generar trabajo en comunión. Bien, bien. Uno de los principales conflictos que tiene Toay y Santa Rosa es la avenida Perón, ¿no? Con la cantidad de accidentes, los siniestros. ¿Qué pensás que habría que hacer en ese lugar? Continuar con las políticas de mejoramiento de la parte vial, sobre todo poniendo sendas, porque es lo que te pide el vecino, que no puede cruzar de un lado a otro, o la velocidad. Entonces crear sendas cada 500 metros para que pueda pasar la gente, que también se podría gestionar, o sea, tendríamos pensado gestionar, como hacer pasadizos por encima de la Perón. Puentes, teatonales. Puentes, teatonales. Ajá, bien. ¿Cuánto políticas de género? ¿Cómo se está trabajando en Toay? ¿Cuál es tu propuesta? Y en cuanto a políticas de género, bueno, sería mejorar la gestión en cuanto a las actividades estas de las problemáticas de la mujer y de violencia de género. Ajá, bien. ¿Del transporte, qué opinión tenés? ¿Cómo está funcionando? ¿Se eliminaron los subsidios al transporte? Generar una política de convenios con llamar a la citación con dos empresas para ver cómo se puede y generar en cuanto al estudiante un boleto estudiantil gratuito. La zona quinta tiene un reclamo que es bastante viejo, que es el tema de las cloacas. Me imagino que es costoso. ¿Cómo evalúan ustedes ese tema? ¿Cree que se puede llevar las cloacas a toda esa zona? Sí, es costoso y con la realidad que estamos viviendo, pero bueno, en llegado el momento se van a gestionar para poder afrontar ese problema.